El embarazo es un estado en el que el cuerpo pasa por cambios para poder crear vida en su interior. Con la intención de hacer espacio al futuro bebé, los órganos de una embarazada se comprimen y reubican. De esta manera, el útero es capaz de aumentar hasta casi 24 veces su tamaño original. Como resultado, se produce un estiramiento fuera de la normalidad, debilitando los músculos del abdomen y generando una mayor presión en la espalda conforme el bebé se desarrolla. De hecho, según vaya ganando peso el bebé, la columna vertebral de la madre se irá curvando hasta una posición no habitual para hacer contrapeso y provocará ciertos dolores lumbares. Uno de ellos, la lordosis lumbar, es causante de la tensión en la zona baja de la espalda y en los riñones. Todos estos cambios son difíciles de gestionar y hacen complejo detectar los dolores con certeza. Las contracciones que ocurren durante todo el proceso también puede confundirse con el dolor de riñón estando embarazada. Pero existe una diferencia fundamental. Esas molestias son intermitentes y tienen una frecuencia y un tiempo determinado. Esta información podrá ayudarnos a distinguir contracciones de lo que no lo son. Si los dolores comienzan a ser recurrentes y no se van con reposo e hidratación, es cuando tenemos que pensar que las causas pueden ser otras, como por ejemplo la formación de cálculos en el riñón. Hay que tener en cuenta que la aparición de estos puede variar de acuerdo con el historial clínico de cada embarazada. Estos cálculos se forman por la cristalización de desechos filtrados en el riñón. Normalmente son expulsados de forma espontánea. Sin embargo, con los cambios hormonales del embarazo, surgen más probabilidades de desarrollar piedras en los riñones. Algunos síntomas que nos permitirán saber si se trata de cálculos renales son dolor muy localizado en la zona lumbar, náuseas y vómitos, picor o escozor al orinar y ganas de ir constantemente al baño. Es importante resaltar que tener piedras en el riñón durante el embarazo no afecta ni complica el desarrollo del feto. El único riesgo viene de un dolor muy prolongado en el tiempo. Que aumentan las probabilidades de un parto prematuro. Será importante que ante cualquier molestia fuera de la común, se acuda al médico para poder tratar a la paciente de forma adecuada. Cuando el dolor lumbar durante el embarazo no está producido por cálculos, sino por cambios del cuerpo, estas son algunas de las maneras de aliviar los síntomas. Evitar siempre estar en la misma postura. Hacer ejercicio adaptado al estado en el que nos encontremos. Yoga y pilates son una buena opción. Aplicar calor o frío en el foco del dolor. E incluir en la rutina ejercicios de relajación y respiración. Los cólicos renales o el dolor lumbar son el motivo de consulta no ginecológico más habitual durante el embarazo. Ahora ya conoces algunas maneras de identificar su origen y de aliviarlo. Recuerda que durante la etapa de la gestación, el cuerpo pasará por cambios que nos causarán dudas e inquietudes. En ese momento, es importante tener en cuenta que una hidratación correcta de la mano de una dieta balanceada y ejercicio moderado, nos ayudará a cuidar nuestra salud y a sentirnos mejor.